¿Qué es la investigación de las personas? En este momento procesal hemos podido levantar información que sirve de utilidad para el proceso y una de estas ha sido directamente identificada y vinculada con el hecho pertinente, por lo que el Ministerio Público, investigador del área, ha tomado la decisión al respecto. Posteriormente, en el desarrollo de los procesos, cuando observamos personas, objetos o elementos vinculados a ellos, el Ministerio Público tiene la libertad probatoria de presentarla en un momento procesal o en otro, dependiendo del desarrollo de cualquier otro tipo de evidencia que pueda o no vincular a un ciudadano a la comisión de un hecho punible. En este caso en particular, como en otros tantos, así lo estará haciendo el Ministerio Público conforme la carga probatoria lo presente a cualquier ciudadano vinculado o a cualquier objeto relacionado con este terrible hecho que ha ocurrido en perjuicio de este joven, que tengo entendido que es un joven muy prometedor de esta ciudad de San Francisco de Nueva Juárez. En lo delante, entonces, ¿qué procede con esas dos personas que fueron dejadas en libertad? El Ministerio Público continúa, el Ministerio Público investigador continúa desarrollando las diligencias investigativas y en el momento procesal pertinente, si entiende que existen elementos de prueba que puedan vincular a estas personas al hecho punible en particular, entonces realiza el sometimiento pertinente. Si entiende o a través del levantamiento de los medios de prueba de estas personas resultan totalmente absueltas o desvinculadas de este hecho punible, pues entonces también toma la decisión pertinente al respecto. Recuerden que esto es apenas el conocimiento de una medida de coerción en el que se inicia la vinculación de una persona relacionada a un hecho. Pero existen otros medios de prueba que en su momento el Ministerio Público, Policía Nacional, colecta y luego de unificar todos estos, pues toma la decisión con respecto a cualquier persona que pueda posteriormente ser vinculada al hecho. ¿Para cuándo se le estará conociendo la medida, entonces, el principal implicado, el joven procedente de este Santo Domingo? Recuerden que la dinámica procesal del conocimiento de las medidas va a depender, inclusive, de los pedimentos de las partes o del juez. Ya este joven, en el día de ayer, pues fue presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente y ya será la dinámica procesal que determinará el día en el que el juez, pues conocerá la medida de coerción para referirse al respecto. Esto puede variar conforme el pedimento que haga la defensa o del imputado o a la fijación directa que realice el juez, por lo que no podemos darle una fecha en específico hasta que la dinámica de la medida. ¡Gracias! ¡Gracias!